Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este nuestro canal. El día de hoy vamos a estar preparando unas burritas estilo hondureñas y para esto lo que vamos a necesitar son tortillas, en el caso mío yo las estuve haciendo. Vamos a necesitar también queso, vamos a necesitar frijolitos que los vamos a estar preparando, friendo bien ricos y también vamos a necesitar lo que es más seca para hacer las tortillas, vamos a necesitar un huevito con vegetales, huevito en torta, usted puede hacer el huevito como a usted más le guste. Muchas gracias por estar aquí, espero que les guste este video y si usted es nuevo en nuestro canal y todavía no se suscribe, lo invito a que lo haga ahí abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse, no se vaya sin darnos un me gusta, active esa campanita para que le avisen cada vez que subamos un video nuevo. Vamos a comenzar a preparar la masa y para eso vamos a poner la cantidad de masa que usted vaya a usar, le va a poner agua por poquitos para que no le vaya a quedar muy aguada, es mejor que usted la vaya preparando poco a poco para que no le toque ponerle más masa porque si no es más trabajo y le va a tocar hacer más tortillas, así que hay que ponerle el agua poco a poco y vamos a amasar hasta que nos quede la consistencia que nosotros queremos. Vamos a pasar a hacer las tortillas, hacemos una pelotita luego con nuestros dedos, si usted no puede redondear no se preocupe, solo ponga así la pelotita y con su mano pues le va a dar, creo que ya todos saben hacer tortillas, pero por si ustedes no saben aquí les quiero mostrar. Déjeme decirle que si usted no quiere hacer las tortillas usted también las puede hacer de las tortillas que ya venden hechas, puede comprarlas y prepararlas, pero a mí en lo personal siempre me gusta hacerlas, a mí no sé por qué me gusta hacer tortillas, pero bueno, pero si usted no quiere hacerlas no se preocupe, cómprelas y haga estas burritas que yo le voy a asegurar que son súper súper ricas. Cuando yo era pequeña y iba a la escuela, mi mamá siempre me decía llévate esta burrita para que te la comas allá en el recreo. Bonitos recuerdos de mi niñez. Bueno vamos a pasar a preparar nuestros frijolitos licuados, los vamos a poner en una olla que ya tuvimos calentando mientras los licuamos, yo hice las tortillas todas de una vez para cuando yo esté haciendo los frijoles y los huevos, entonces ya estar cocinando las tortillas, ya el comal está caliente y las frideras también ya están calientes, vamos a poner los frijolitos, vamos a hacer dos tipos de huevo, vamos a hacer huevo en torta y también huevo con vegetales, usted haga como a usted le guste más a su preferencia. Les recomiendo que los frijolitos los cocine a fuego muy bajo, yo creo que en el video anterior de cómo hacer un desayuno hondureño, les dije que los frijolitos he recomendado cocinarlos a fuego muy muy bajito, para que en todo el proceso los frijolitos se estén cocinando y queden bien ricos. Bueno, vamos a pasar a hacer nuestros huevitos, lo primero que vamos a hacer es el huevito en torta, le vamos a poner sal al gusto, acuérdense, y lo vamos a batir con muy poquito aceite para que no nos vaya a quedar tan lleno de grasa. Bueno, ahora que ya hicimos nuestro huevito en torta, lo que vamos a hacer es a ponerle un poco más de aceite a la fridera, porque vamos a pasar a hacer nuestros huevitos con vegetales. Y los vegetales que le vamos a poner es tomate, chile dulce y cebolla. Vamos a dejar que estos vegetales se suavicen, que se cocinen bien, y luego le vamos a poner tres huevos, vamos a remover hasta que estén bien cociditos y listo, ya va a estar todo bien preparado para comenzar a preparar nuestras burritas. ¡Gracias! Y bueno, ahora sí que ya tenemos todo listo, vamos a comenzar a preparar nuestras burritas, vamos a ponerle a la tortilla los frijolitos, luego le vamos a poner el huevito de la preferencia, como usted lo haya preparado. Vamos a ponerle el quesito, luego le vamos a echar un poco de frijolitos a la otra tortilla para que amarre nuestra burrita. Y listo, ya está lista nuestra burrita para disfrutarla. Usted puede comerla en el desayuno, en la cena, a la hora que usted quiera. Esto es muy, muy delicioso. Igual vamos a hacer el mismo proceso con la otra, pero como yo hice dos tipos de huevo, entonces les estoy enseñando de las dos maneras. ¡Listo! Es muy, muy fácil prepararlas. Y así es como quedan nuestras burritas. Me voy a preparar una también con los dos tipos de huevos que estuve haciendo. Y bueno, así es como quedan nuestras burritas. Les confirmo yo que están muy, muy ricas. Espero que les guste. Quedaron súper, súper deliciosas y sobre todo muy fáciles de preparar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que si todavía no se suscriben a nuestro canal, lo pueden hacer ahí abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse. Me ayuda demasiado. Muchas, muchas gracias.